Ya no hagas tu paso de lista de manera tradicional, no estás aburrido, eso es cosa del pasado. Ahora, mejorando directamente con el celular por medio de un código QR. Cada uno de los alumnos va a agarrar su celular y por medio de la camarita va a leer el código QR, ahí va a encontrar su grupo, su nombre y listo, va a poder asistencia por ti. Quédate a ver cómo lo hago. Paso número 1. Directamente tu cuenta de correo electrónico te va a ir a la parte de arriba, aquí los 9 puntitos, le vamos a dar un clic y luego se va a ir a la esta opción de abajo en donde dice formularios y ahí vamos a dar un clic. Ya que abre, en Google selecciona cualquiera de los que están aquí, simplemente te vas a ir a formulario en blanco y te vas a dar un clic. Ya estando dentro del formulario, aquí en la parte de arriba simplemente vamos a escribir lista de asistencia. Le vamos a dar un clic en la parte de arriba, a la izquierda, y automáticamente se pone el mismo nombre que pusimos en la parte de abajo. Ahora yo te recomiendo que le des un clic aquí en destacar para que tengas un acceso mucho más rápido a este formulario. Paso número 2. Tienes que crear secciones en el formulario dependiendo de a cuántos grupos vayas a tomar lista de asistencia con este código QR. Por ejemplo, vamos a suponer que son tres grupos. Entonces, aquí a la derecha vamos a seleccionar de todas estas opciones la de mero abajo que dice agregar sección. Si te fijas, ya se ha agregado la sección 2 y la pregunta para esta sección. Le vamos a dar un clic en esta pregunta de aquí abajo y aquí mismo le vamos a agregar una nueva sección. Pero antes de ello, no olvides poner la pregunta como obligatoria. Nos vamos a ir a la siguiente sección, que sería la sección 3. Esta ya no tiene pregunta, simplemente le vamos a dar aquí en el signo más, aquí arribita, donde dice agregar pregunta. Ya tenemos la sección 2 que es para el primer grupo, la sección 3 que es para el segundo grupo y fácilmente vamos a agregar una tercera sección y luego pregunta y listo. Ya tenemos listo la primera parte de lo que es nuestra lista de asistencia en línea con código QR. Parte número 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí en la sección 2 va a estar relacionada con seleccionar el grupo. Entonces aquí simplemente le vamos a poner grupo. Y ya en la parte de abajo, tú puedes poner acá una descripción si quieres dejar más claro qué es lo que viene en esta sección. O simplemente puedes poner grupo como nombre, lo puedes poner en negrita si tú quieres. Ahora, en la parte de abajo, la pregunta es importante. Simplemente le podemos decir cuál es tu grupo o simplemente le ponemos selecciona tu grupo de la lista. Y en la parte de abajo, aquí nosotros vamos a escribir cuáles son esos grupos. Automáticamente al ponerle lista, aquí en la parte a la derecha me aparece lista desplegable. Tenemos diferentes opciones, también pudiéramos poner opción múltiple, pero te va a ocupar más espacio en la pantalla. Y entonces yo te recomiendo ampliamente que utilices la lista desplegable. Y aquí simplemente si tú tienes tres grupos, pues son las tres opciones que tú le vas a dar a tus alumnos. En este caso va a ser grupo 1, el 2 y el 3. Y listo, ya tenemos, la ponemos como pregunta obligatoria. Y aquí es importante poder ponerle aquí en los tres puntitos de la derecha, le vamos a dar la opción que dice ir a la sección según la respuesta. Dependiendo de lo que yo seleccione, vamos a ir a diferentes secciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Te lo explico a continuación. Paso número 4. En cada una de las secciones le vamos a llamar tal cual como el nombre que tenemos aquí arriba del grupo. En este caso aquí le voy a poner, voy a borrar esto de aquí arriba y le voy a escribir grupo 1. Y voy a hacer lo mismo con las otras dos. Ya tenemos grupo 1, 2 y 3. Ahora viene lo importante. Aquí en esa sección, volvemos a darle clic, le voy a dar un clic aquí. Le voy a ir a la sección según la respuesta. Pero ahora sí ya tenemos los nombres de las secciones. Grupo 1, ir a la sección. En lugar de ir a la siguiente sección, vamos a irnos al grupo 1. Grupo 2, pues le vamos a dar el nombre de grupo 2. Aquí es importante que primero le pongamos el nombre a las secciones en la parte de abajo para no confundirlos y llevar a los alumnos al grupo que le corresponde. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle ir al grupo 3. En este momento ya cuando los alumnos automáticamente, te voy a mostrar aquí, mira, fíjate aquí en vista previa me abre una pestaña nueva. Y aquí es siguiente. Selecciona tu grupo de la lista. Así es como lo va a ver el alumno. Si yo elijo el grupo 1 y le doy siguiente, automáticamente me va a mandar a lo que es el grupo 1, me voy para atrás y le voy a poner aquí grupo 2. Y así sucesivamente me va a mandar al grupo correspondiente de cada uno. Bueno, esto solamente es para que tú vayas previsualizando cómo se va a ver lo que es tu formulario para la lista de asistencia con código QR. Cierro esta pestaña, me voy ahora sí a cada una de las secciones. ¿Y qué es lo que le tengo que poner yo aquí como pregunta? De igual, selecciona tu nombre de la lista. ¿Y qué puedes hacer con esto? De igual manera lo puedes poner en negrita, cursiva o subrayado. Vamos a ponerlo aquí en negrita. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Con control C lo copiamos y nos vamos directamente a lo que es la pregunta del grupo 2, acá en la parte de arriba, y la pregunta del grupo 3, también aquí en la parte de arriba. Y con eso ya nosotros vamos dándole forma a lo que es nuestro formulario. Paso número 5. Ahora lo que tienes que hacer es poner la lista de asistencia de cada uno de los grupos directamente aquí en lo que es el formulario de Google para tu lista de asistencia con código QR. Para ello, yo ya tengo un Excel aquí, directamente aquí en Google yo lo tengo, pero lo puedes tener en tu computadora. Y ya tengo asignados mis tres grupos con mis alumnos. Ahorita para poderlos identificar de manera rápida, tengo del alumno 1 al 10. En el grupo 1, en el grupo 2 tengo del 11 al 20 y en el grupo 3 del 21 al 30. Simplemente, fíjate, para no tener que escribir todo es muy sencillo. Simplemente vamos a seleccionar los alumnos del grupo 1, le voy a dar control C, me voy a mi formulario que está aquí a un lado, y me voy directamente al grupo 1. Y aquí, en esta opción, te va a aparecer como lista desplegable, simplemente le doy control V y automáticamente ya se ponen todos mis alumnos. Cualquiera va a poder elegir su número de manera rápida sin tener que estar escribiéndolo de uno por uno. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el grupo 2, simplemente selecciono rápidamente. Me voy aquí al grupo 2 y simplemente le voy a dar control V. Ya tenemos del 11 al 20 y vamos a hacer exactamente lo mismo con el grupo 3. Listo, hasta el momento ya tenemos nuestra lista de asistencia, ya tenemos los 3 grupos a los cuales vamos a dar. Insisto, tú puedes tener 2 o puedes tener 5 grupos, es la única diferencia el número de secciones que vas a crear, ya que los tienes con el nombre de cada uno de los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, tenemos que realizar la configuración acá en la parte de la derecha, no lo vamos a convertir en cuestionario y mucho menos, simplemente vamos a ver la configuración predeterminada de los formularios. Aquí le podemos agregar, yo recomiendo ampliamente recopilar las direcciones de correo electrónico de forma predeterminada. ¿Esto para qué? Para que puedas identificar el alumno que entre, que sea el correo electrónico del mismo alumno que selecciona la asistencia. Si Juan Pérez le puso que asistió a tu clase, debe de aparecer el correo de Juan Pérez para que lo tengas mucho más identificado y también ahí aparece la hora y la fecha exacta en la cual el alumno se registró con la asistencia. Y en la configuración predeterminada de las preguntas le puedes poner que todas sean obligatorias de manera predeterminada. Ok, ya tenemos esos dos pasos. Ahora, recordemos que aquí es para la vista previa, en donde vamos a tener, aquí te dice que requiere el correo electrónico, ya le dices que sí, te vas a la siguiente y ahora sí ya vas a poder empezar a trabajar y seleccionar la lista de los grupos, como ya lo vimos anteriormente, esto solamente es una previsualización y si nos vamos aquí al botón de la derecha de enviar, arriba a la derecha, en la segunda opción nosotros vamos a tener lo que es el vínculo. Yo te recomiendo darle aquí en acortar la URL para que se haga una más pequeña y más fácil de identificar y le vamos a dar clic aquí en el botón de copiar. Paso número 5. Te recomiendo que entres a Canva.com. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo directamente desde Canva. Yo tengo una cuenta de profesor en el cual puedo agregar a cierta cantidad de alumnos. Si te interesa, en el primer comentario fijado está una opción para que tú me mandes tu correo electrónico y me solicites el por qué quieres tener acceso a Canva Pro académico totalmente gratis y con mucho gusto lo analizamos y si cumples los requisitos te voy a dar acceso gratuito a todas las herramientas de Canva Pro para la educación. ¿Dónde? En el primer comentario fijado de este video. ¿Sale? Bueno, aquí vamos a entrar nosotros a iniciar sesión y voy a entrar directamente con Google y ahorita nos vemos en un instante. Ya estando dentro de Canva, simplemente puedes utilizar cualquiera. Yo le voy a poner aquí un póster. Le voy a dar un Enter. Hay muchas plantillas de póster. Yo ahorita voy a agarrar y voy a crear un diseño totalmente en blanco. Al momento de entrar simplemente nos podemos seguir aquí a los elementos y podemos poner acá arriba Scan Me para escanear y te fijas aquí en recursos tenemos varias alternativas. Vamos a seleccionar este de aquí que te parece y le ponemos al centro de un tamaño decente tomando en cuenta que esta es una hoja tamaño carta. Acá le podemos poner en texto clases del profesor y pues bueno ya pones tu nombre. Simplemente lo seleccionamos, lo ponemos acá arriba y aquí vamos a poner el código QR. Ok, para poner el código QR, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a ir hasta la parte de abajo, Scan, aquí en las Apps y aquí le vamos a poner código QR. Le vamos a dar un Enter y te van a aparecer bastantes opciones. Vete a la más simple ahorita por lo pronto, código QR. ¿Qué es lo que te pide aquí? Simplemente le vas a dar en Abrir. Aquí vas a ingresar la URL. ¿Cuál URL? La que copiamos de nuestro formulario, o la que estaba más pequeñita. ¿Recuerdas que le dimos a cortar URL? Dale a Generar Código y te fijas automáticamente ya me creó mi escáner. Yo ya puedo agarrar y acomodar aquí nuestro código QR como nosotros lo queramos. Listo. Queda de esa manera. Yo lo tengo ahí. Le podemos agregar más cosas, pero ahorita con esto es más que suficiente. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Simplemente te vas acá arriba a la derecha y le vas a dar en Descargar. Puedes cargar con PNG de un tamaño de 2 o de más. No importa. Y le vas a dar en Descargar. Se te va a descargar un archivo en el cual, como una imagen, tú lo vas a poder, simplemente le voy a dar doble clic aquí, te va a aparecer, lo vas a abrir y este directamente lo imprimes, lo pones en tu salón de clases y el alumno, ¿qué es lo único que va a tener que hacer? Acercar su celular con su camarita y escanear el código QR. ¿Qué es lo que le va a aparecer al alumno? Al alumno le va a aparecer lo siguiente. Cuando el alumno escaneé, simplemente le va a aparecer esta pantalla y ya directamente al poner su correo electrónico, le va a pedir que accedan la primera vez, va a elegir su grupo y automáticamente, voy a hacer aquí el ejemplo del grupo 3, siguiente, voy a elegir cualquiera de los alumnos aquí, voy a elegir el 30 por ejemplo y se le va a dar enviar. Ahora, ¿quieres ver cómo lo ve el profesor? En este momento te lo muestro. Te vas a listas de respuestas y aquí le vas a poner vínculo a hoja de cálculo, lista de asistencia, respuestas, le puedes poner otro nombre si quieres, pero yo te recomiendo que le dejes al vino y le vas a dar en crear. Se ha creado la nueva hoja de cálculo, le damos en abrir y ya la tenemos aquí. Como puedes ver, aquí tienes lo que es la marca temporal de la fecha, también tienes el correo electrónico para confirmar que es el mismo alumno, aquí tenemos el grupo al que pertenece el alumno y aquí el nombre del alumno. Aquí te van a aparecer todos los registros por cada uno de los grupos sin ningún problema. Como este es un archivo de hoja de cálculo, te puedes ir aquí directamente a archivo, descargar como documento de Excel y ya lo puedes ordenar, crear gráficas y demás para saber cuántos alumnos han faltado, cuántos han llegado tarde. Si quieres que haga un video relacionado con esto en donde yo pueda poner todas esas estadísticas que nos puedan servir para saber cuántas asistencias, cuántas faltas tuvo cada uno de los alumnos, por grupo, qué grupo asistió más, qué grupo asistió menos, no olvides ponérmelo en los comentarios. Todo lo que tú quieras que hagamos o se te ocurra que podamos hacer con esa información, tú dime en los comentarios y si me lo solicitan mucho, claro que sí, hago un nuevo video donde explico específicamente de esa parte. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora de una vez que esperas, es gratis completamente. Y si quieres saber cómo crear un examen así en formularios de Google que se califique solito, tú nada más pones las preguntas, le dices cuál es la respuesta y automáticamente ya no tienes que trabajar en un archivito, así como este de aquí, te va a decir el alumno qué calificación sacó y la respuesta de cada una de las preguntas. Además tiene contraseña, tiene tiempo, todo está perfecto para que tú nada más hagas el examen y lo puedas aplicar a muchos grupos y te ahorres estar escribe y escribe y calificando y calificando y tardándote horas. ¿Dónde aparece eso? Aquí a la derecha de la pantalla está apareciendo justamente ese video. Dale click y no dejes de verlo.